¡A volar! Buena palomita buena En un invierno despertamos el verano Yo vivía con mi amor Yo vivía con mi amor Al lado de un bonito palomar Pero que al lado de un bonito palomar No me pude contener, oye voy yo Y le tuve que cantar Mambo, bolero y danzón A mi lindo palomar No se pudo contener Y Tito tuvo que tocar Un buen solo de timbal Pa' Ramón en la gozar ¡Vaya! Mi lindo palomar Buena, buena, buena palomar Mi lindo palomar De palomar Pucurucu Mi lindo palomar Buena pa' 환 Buena pa' allá palomar Mi lindo palomar Palomar Voy a bailar La Mi lindo palomar Si me tocan ese timbal La Mi lindo palomar Pa' pa' ta' Pa' pa' ta' Pa' ta' Pa' pa' ta' Pa' pa' ta' Vinito palomar Que mira como huela Un palomar Mi lindo palomar ¡A 맞아요! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!